atracando, como también aquí en Huachupita. ¡Ay, Saulo! Lo que pasó en Villahermosa la Romana cuando fueron a buscar a un muchacho, Saulo, que lo acusan de robo. Coño, me gustaría tener a mí una novia como esa. ¡Diablo! ¡Qué mujer que se mata por su marido! Oye, para mí que se tiene experto dando bolsa. Porque solamente usted sabiendo, dando chucho, es que una mujer se vuelve loco por usted así, porque hoy en día hay muchísimos hombres flojos que no sirven para nada. Porque solamente. Y esa mujer se dice, ¡ay, mi marido! ¡No! Y mire, ¡ay, ese negro! Ese es el que me da... Mínimo. Me imagino yo a ella ahí. Porque si yo tengo nueve, ese tiene que tener doce pulgadas, porque coño... Vaya... Vean ustedes cómo se puso esa mujer cuando se le iban a llevar al marido por acusarlos de alegadamente robo de celulares. ¡Tú me vas a ver! ¡Tú me vas a ver! ¡A Jorge, el experto! ¡Me tugas de la cabeza, maño! ¡Suscríbete! 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 señores mire esto es para reírse esto fue en Villahermosa un espectáculo tratando de impedir que se llevara a su marido preso el joven está acusado junto a otro por robo de celulares mire pues mira eso mira mi marido llegó mi marido eso aprendan mujeres así se ama en la buena y en el robo mire increíble vamos a ver